Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad Yo confío, yo confío en Liga de que si podemos ganar este partido En Liga Pro En la Liga Pro Ya logramos una victoria en la Libertadores Otra cadera goleada Una goleada de 5-2, ahí hubo así problemas defensivos, problemas internos que todavía no se resuelven Falta por arreglar, pero por lo menos la imagen ya cayó un poco Esperamos que este partido se siga cosechando una victoria más Dejar los empates y las derrotas de un lado Y bueno, algo que nos anima un poquito más Somos locales, así que hay que salir con todo A ganar y a confiar siempre en el equipo Ya saben, aquí siempre en las buenas y en las malas Y siempre mucho respeto para todos los equipos Para todas las hinchadas Para todas las personas que asisten a nuestros videos Siempre muchas gracias por comprender el mensaje De que se puede vivir el fútbol de una buena manera Con buena onda Sin llevar a un mal plan Y bueno, también mucho respeto para el Lorenze Que es un equipo también que se ha mantenido ahí En la categoría Y pues está haciendo también un buen trabajo Veamos cómo le va en este partido Ya saben, si es que te gusta el video deja tu like Suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras aquí abajo También estaremos dejando en la descripción del video Nuestro Facebook y nuestro Instagram Por si te quieres sumar a nuestras redes sociales Y también nuestro nuevo canal Marginochas2 Y bueno, también avisarles de antemano Que no podemos colocar los goles por GolTV Que también ahora nos hace problemas también en Facebook Por colocar solamente lo que estamos escuchando del partido Ojo, eh El audio coincide 10 segundos Con la narración de GolTV Y nosotros como que bueno, ya ni modo O sea, 10 segundos ni siquiera imágenes Simplemente el audio Y nos bajó en Facebook No nos dejó permitir precisamente el video anterior De Liga Contra Delfín Y pues, ni modo Así es GolTV Ya está, ya está Peor aquí con imágenes Porque aquí sí nos bloquea el video Y no solo eso Sino que nos clava un extraño Así que bueno Espero que disfruten el video de igual manera Con nuestras reacciones Con nuestros comentarios Y también con los menes Y bueno, vamos a ver de antemano Lo de los vecinos Que ya sabemos aquí Los vecinos famosos de YouTube Ahora son Y bueno, esperemos Y ahí vamos a ver Cómo se dan las cosas Es una amenaza para la ciudad Quiero que procesen Ese láctido trepador de muros Y comienza el partido muchachos Liga contra Orense Vamos muchachos Vamos guerreros salvos A dejar la vida en la cancha Por tres puntos Que nos van a servir anímicamente Antes de ir a la sudamericana En la supercopa de Ecuador También Y Y vamos a seguir la segunda etapa De mejor manera Con todo Con todo Hay el Choclito El Choclito hay que ser Por favor Hay que Que suba el nivel No, ya que es Te bancamos Choclito, te bancamos La verdad que Pepe Pepe no quiere estar Uy, qué lindo pase Uy, carito Vamos, Amarilla Desde los primeros minutos Amarilla Intentando hacer un gol Muy buena de Amarilla Amarilla es crack La verdad ya lo demostró ahí Con Unión la calera Tiene ganas En los últimos partidos Mete corazón Tiene ganas de triunfar En Liga de Quinto Y de demostrar su nivel de fútbol Compañeros Qué lindo Estamos intentando Se ve que Liga Tiene ganas de atacar Uy, aquí hay un centro Cuidado No Lo que se perdió Muñoz No puede ser Lo que se acaba de perder Muñoz Le mandó a la esquina El cabezazo Pero bueno Ya vengo Voy a ponerme medias Que me da un frío de mierda Vamos picantito Vamos Lo que se acaba de perder Pero Uy, para dónde Cabezazo Muñoz Las de la suerte Y era de palo Las de la suerte Papá Las de la suerte Vamos a oír Todo el día aquí Y no vayas a chillar Cuidado Lo que acaba de salvar Gabarini Como siempre Salvando a Gabarini Venga Vamos Super La peligrosa de Orense La primera de Orense Que está avisando También Bueno Con cadena Y ya le mostró Gabarini Porque está ¿No? Es un gigante Es un gigante Gabarini Y aquí Salta de linchada blanca Salta de corazón Si policía Si militar En la liga ¡Oh, Dios te loorie ¡Piscantito! ¡ scorta de la suerte! ¡Piscantito! ¡Piscantito! En picante Muñoz ¡Qué boja! ¡Vamos ahíori Muñoz! En picante Muñoz Increíble, ¿no? Se está colgando también aquí en el internet 1-0 con gol de Picante Que ya necesitaba un gol Volver al gol, importantísimo Un golazo Excelente Buen gol de Muñoz Por eso, Liga Liga es la vida El grande equipo que nos brinda su emoción Y se acaba la primera parte Primer tiempo donde Liga de Quito Gana 1-0, me sirve, me siento bien Ver al Liga Dominando el primer tiempo, la verdad Salimos a buscar el gol desde el primer minuto Y lo conseguimos, estamos ganando Bueno, felices, felices Vamos a mollar ahora, ¿no? Con gol de Picantito que también Es importante, le sirve bastante Para recuperar nivel Para recuperar confianza Y bueno, nos vemos en el segundo tiempo Y nos vemos con la musiquita, ¿no? Ya volvemos en el segundo tiempo, muchachos ¡Vamos, Liga! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! Va a arrancar la segunda parte Voy a cerrar la puerta, por si acaso No me escuchan tanto Llega el sonido más fuerte ¡Y comienza! ¡Y comienza el segundo tiempo, muchachos! ¡Vamos, Ligas! ¡Vamos, Liguita! No hay que dejar de tampoco escuchar tanto El narrador Porque después nos bajan el video en Facebook Así que no hay como hacer ya nada con Gol TV Están un poco callados aquí nomás ¡Y peguenle! ¡Qué cerca! Lo que se perdió La pegó muy centrado La pegó muy centrado Pero me gusta, me gusta como están jugando Así sí, vamos, Liguita Exactamente Me gusta como están jugando Sí, sí, sí Ahorita están metiendo ganas Eso es lo importante Otra imagen de mostrar aquí ¡Qué lindo! ¡Arce! ¡Excelente! ¡Arce! ¡Arma todo! ¡Arce! ¡Arce! ¡Hoy! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se acaba de mandar! ¡Qué golazo de Ligas! ¡No de Amarillas! ¡Oh! ¡De Amarillas sí! ¡Pero Golden! ¡Qué golazo de Ligas en conjunto! ¡Qué toques! ¡Aquí has creado de mí de Arce! ¡Qué definición de Amarilla! ¡Qué golazo de Ligas! ¡Vamos! ¡Ucha! ¡Excelente Arce! ¡Qué golazo! ¡No solo de Amarilla! ¡Pero es que fue un gol de conjunto! ¡Pero es que fue un gol de conjunto! ¡Ay! ¡Qué gol que se acaban de mandar! ¡Ah! ¡Aquí has creado de conjunto! ¡Wow! ¡Qué bien Amarilla! ¡El enganche! ¡Y la definición del último! ¡Me recordó al gol con Unión Lacalera! ¡Hizo también un enganche de crack! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y guillita! ¡Qué lindo! ¡Amarilla! ¡Luis Amarilla! ¡No estás ocho segundo para Ligas! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien a Lorenzen! ¡Bien! ¡Todo listo para que caiga la pilota! Espérico en el centro ¡Arriba! ¡No! ¡Gol de Lorenzen! ¡Siempre tomamos gol, la verdad! Ya nos estamos acostumbrando a recibir, aunque sea mínimo, un gol en cada partido ¡Desconcentración de él! ¡Con que no me hagan sufrir, por favor! Es que ahora un gol de Lorenzen y nos empatan de nuevo Gaba lo intentó pero si le metí igual el balón nada que hacer, es concentración de los dos jugadores que estaban cubriendo al jugador de Lorenzen. Crack, crack ¡Vamos, vamos, Gavita! ¡No pasa nada y a no desanimarse! ¡Que este gol no nos afecte! ¿Qué está haciendo? ¡Te está pellizcando! ¡No me duele! ¡Vamos! ¡Mamberroy! ¡Borjita Martínez! ¡Lindo! ¡Buena jugada! ¡Uuuuh! ¡Ayala! ¡Si le devolvía! ¡Para mí era una mejor jugada aquí! ¡Siempre le pega bien allá! ¡Si, si! ¡Pero tenía que aquí devolverle a Borjita Martínez y se armaba algo mejor yo creo! ¡Para mí, está bien! ¡Para mí, está bien! ¡Lo intentan, lo intentan! ¡Que lindo Julio! ¡Que lindo Julio! ¡Que lindo! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Julio! ¡Que buena jugada! ¡Casi llega a Martínez! ¡Casi llega! ¡Amame Roy! ¡Dios! ¡Vamos Liguita! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Centro! ¡Ayala! ¡Ah! ¡Y! ¡Una victoria más de Liga de Quinto! ¡Y una victoria! ¡Horremos una victoria en la Liga! ¡Felices! 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 ¡Porque deja un poquito mejor la imagen! ¡Mejores sensaciones del equipo de Liga! ¡Que tiene una gran plantilla! ¡Tiene una gran plantilla para afrontar la segunda etapa, la sudamericana! ¡Y vamos a reponerlo! ¡Exactamente! ¡Yo creo que este mes de parón nos va a servir mucho! ¡Nos va a servir mucho! ¡Y bueno! ¡Con esto nos despedimos! ¡Nos vemos en una siguiente reacción! ¡Ya saben! ¡Si les gusta el video! ¡Deja tu like! ¡Suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras! ¡Aquí abajo nos despedimos con la cancioncita de la Liga Pro! ¡Y bueno! ¡Ya saben! ¡Siempre fútbol con respeto! ¡Vamos Liguita! ¡Siempre apoyen los buenos y los malos momentos! ¡Hasta una próxima reacción! ¡Chao! ¡A acumulando victorias! ¡Vamos! ¡Nos vemos aquí en cuánto tiempo? ¡Un montón!